Buenas tardes, Beto. Gracias, Rodrigo. Pues realmente, o sea, ese es el anhelo no solo mío, sino de todos mis compañeros. Yo personalmente, cada que entro a un campo de juego, entro con muchos deseos, porque lo que más me agrada a mí es jugar. Y ahora se me da la oportunidad de jugar desde el principio, entonces espero poner todo lo que me encanta estar para vivir en el equipo y lógicamente es a tu parte nacional y a usted revivirlo y a chachas. ¡Cartoche! Repuestos a automotores, Fordo Chichevro de Carrera 51, 41, 42, local 191. Teléfono 2, 32, 30, 19. Qué elegante llegó don Sergio Ríos, luciendo los pantalones modelo. Le hace juego con las medias. Igualmente, cuando él estaba remodelando su apartamento, dijo, me voy para materiales a 44, porque ya me venden de todo y hay de todo para la construcción. Buena esa, mi estimado don Sergio. Ventautos, compraventa y cambio de vehículo, recibimos en consignación. En la carrera 70, número 44, B76, esquina. Ventautos acompaña al Medellín y al Nacional en este octagonal. CM Decorar, Mini Perciano, Flexalún, Cortina, Verticales, Piso, 21, C37, CM Decorar. Clarinet y Carlos Mario los atienden. Otro informe del camerino del cuadro, Valdoraga, con Gilberto a través de Radio Melodía. Con los líderes del deporte, acá disfrutando una deliciosa soga, Klausen, Rodrigo, porque nos ve que es el refresco que consume la gente del cuadro, del cuadro atlético nacional. Voy a invitar a JJ Carmona. Rodrigo, ¿usted qué le movió a eso por allá ahorita, hermano? Desde la ciudad de Cali para la ciudad de Medellín. Recordemos que hoy JJ Carmona estará en posición, que por lesión ha dejado el cuadro atlético Herrera. Cuidado con los rivalinos, así que ha escuchado su trato hoy. Sería exagerado pensar que algún día, a nivel de partido profesional, veamos a Remiguita como jugador de campo, partidó como alquero de pronto. El mejor partido para Perón. De pronto no. ¿Uno ha estado arriesgado? No, ni arriesgado. El estético emocional, de su de norte, se inició a Cregos, y estocando la pelota, Jai Marán, gargando para el Jajero Galagano. El Marán para el Beto, cierre, metiendo banco, recortando, midiendo al jugador, Víctor Luma, dejando el pase ahora para el jugador, pero el 21, Rondo Maturada. El estético ahora, perdido, talampudia, ampudia, juega retrasado con Víctor Luma. Se enfrenta en este patio, el factor del Estadio Olímpico, Pascual Guerrero, en Nacional Mayores, y en Nacional de la Juvenil. La pelota del juego, cargando con el valor de Rondarío Herrera, nos traen con el estético cuando le estaba pegando la pelota el 7-4, y el estético que se va en este momento, sobre una falta de Terretería Metro. El favor de este equipo está recomplementando a Andrés Foscobar, sale la pelota y se va para el 4-4, el estético que se va en el día, y le está invitando al estado que visite su zona exhibición, en la calle 46, número 59, 66. El desentendimiento, al tanto, fue de liga, el sector del chino, alcalde, el señor Omar Morales, para el árbitro de la Víctor Luma, con la tonta, el cheque en Pucalecía de Rava, la lucha, norte de cabeza, de Víctor Noras, bajándonos con esta, dejándola para las antenas, con antes de atrás, de obstinuza, con lo habilitado, de corta lazada, de agosto, claro. El estético que destaca el onda como 3, José Gaviria, la cámara de Betavideo de Río Claro, la asignación de San Corrío, la asistencia técnica de Jaime Alberto, Alberto Ochoa, Betavideo de Río Claro, tiene 4 de patienda para mejorar atención a su clientela, claro, la número 1 de Aurel, la número 3 en el ligado, la número 4 en el programa, y ahora la número 4, confirmación y edición de todo tipo de elementos, reparación de equipo procedido, televisión de formativa ACF, Betavideo de Río Claro, un mundo de películas para cada momento. El estético que no se entiende a escalar, el estético que se olvida ahora para el piquillo Valencia, el casado occidental se oliva Hernandarillo Herrera, llevando muy bien el balón, entregando para el viejo Wiginton, así jugando abierto con buen fútbol, dando ver al espectáculo la gente del juego americano, el balón con el saque, el saque para el viejo Wiginton, media cuenta, pasó en el marco, la pelota que le rechaza, Liscano Tremé y rechazó el estético, sobre la última línea, la zona de la medida, la zona de la zona de la zona, la zona de la zona de la zona, se levantó el piste, la pelota fuera de la zona, la zona quemando, desde la zona de atrás posterior, el cuadrado del bocha, Sontín, desciende izquierda, y la pelota que se va a detrás, el marco que defiende René y Gita, el toque de pelota, bueno para el cuadrado, el socio y el cobardo, dejó pasar a punta, y la pelota cada otro extremo, afectó la orientación del piquillo, habilitando a Hernandarillo Herrera, se acuerda a Hernandarillo Herrera, sigue dominando el balón, entregando para el viejo Wiginton, el cifero, lo sortea con habilidad del viejo Wiginton, en un callejón envía la pelota solitaria, corre el fábrico, va acercándose a la última raya, donde persigue tranquilo el arquero René y Gita, las patitas son crilos, plataditos son crilos, chicharrones son crís, producto es crís, hay ganas de calidad, crís, crís, corricura, en cristalería Juan Diego, Gran Vallelán, el marco, el germino Renor, Turio Mejía, Garcelo se atiende, en la carrera 50 para Ceno, el 38 de 91, va quedando con el balón Andrés Escobar, la pelota ha servido para la hundilla, aparece el pito sana, ha enganchado, la pelota ha servido para la hundilla, oiga retrasado para el típertero, que nunca ha llegado enviando, sobre la parte central para Vizcarra Ferreira, la pelota ha dejado adelante, para Alexis García, pierde distancia, el balón ahora para Jotique Carmena, vuelve a limitar, Alexis García, se desenreda en medio, la marca del jugador del pueblo de Vizcarra, entregando para Vizcarra Ferreira, y en medio campo, todo muy bien, para el típertero, se acomoda el perfil de Tézco, y viene el cambio ahora por el sector oriental, para que quede ganado, con el técnico de Fernando Villas, se quedó para abajo, a la parte central de Tocada, para Juan Carlos García, vuelve a cambiar con la hundilla, pero no va a vender entrega para el Gine Nago, habilita para típerteres, y contiene la pelota demasiado, tiempo tanto al América, como el conjunto Atlético Nacional, hace largo el listero tarea, para el jugador Alex García, tratando de portar la marca del jugador, del equipo americano, en cuya, le metió la mano del jugador, y lo lanzó al piso, hay falta que se debajo, al equipo Atlético Nacional, se requería a eso. El equipo Atlético Nacional, por parte de la visita, eso es bueno, porque le manda el más ritmo, al equipo América de Cali, el poder reiteradamente el tiempo, el demoraje para atacar, jugar el área, el balón empezando la llena de área, allá van de la gente del cuadro americano, la pelota con el Giacobini, y habilitamos muy bien a Carlos, para ser codiciado, para que sea habilitado el bucha, Santín, empocó la pelota en bucha, y será árbitro del partido, la vencedota, que tocó finalmente, Cota Cota Cardona, y ahí tira la esquina, la gol para América de Cali. y se quedó tranquilo, y se quedó tranquilo, con el electrónico, restando la expansibilidad, para la llegada, tanto el jugador Ampullo, y el resistente, el jugador Felipe Cipete, sigue avanzando, recién a la derecha, toca la pelota, descorta Víctor Muma, habilitando ahora, viejo Willington Ortiz, cuando estaba cayendo también, otra vez el jugador, en piso Taro, el enemigo electrónico, Willington Ortiz, rotándose, descorta derecho, para habilitar al jugador, a ser que lo deja juntín, camiseta número 17, sigue tocando la pelota, una marca, se la marca del PIS, habilita para Willington, juego retrasado, por el titillo Valencia, la marca de 100 izquierdas, se llevó a la pelota, conectó la larga, la pierna, Messi García, casó, entregó para la hundilla, déjale el público para Messi García, habilitando de nuevo, para la hundilla, tocando de nuevo, para el resto, cierra el resto, cierra para la zapamina, se corre, van concienando el territorio, el pueblo de Víctor, puede llegar el Nevecin, puede llegar a la práctica nacional, cuando estaba volviendo al centro, la pelota de Ciclada, por la punta, en el rebote, recuperó a Messi García, que no amarga, en la calle 43, número 51, 66, apuesto a Curia, prestigio, baja de cumplimiento, apuesta a Curia, están de oficial, de la letra para el fútbol, incursionada, Hernández Arribonera, y el ajos, Felipe, el tito Pérez, infracción que apodrece al cuadro americano, las mejores herramientas, de la marca de mayor calidad, las encuentra solo, en su perretería metro, el cincerex, por el otro cierre, dos cartas, ahora de la simcólica, unyaqueña, el balón para el tito Pérez, de Ciclada, se cambia, entregando para la Andilla, se yo no se mete con el balón, le van a metiendo los pantalillos, Hernández Arribonera, un parque en desparto de Hernández Arribonera, con el jugador, Hernández Arribonera, maquinaria para madera, herramientas eléctricas, y deonólicas, va a ponerse la pelota en juego, va a ponerse la pelota en juego, le vamos a cargar a la gente de juego, delicia, con el gol de Santín, con el gol de Santín, con el gol de Santín, la 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 gol de Santín izquierda, esa acción, esa jugadora, solamente la A1, el mejor de la iguita, se saca la pelota en el cabazazo, del Paco Santín, el parano Andrés Escobar, estaba más atento de la llegada, en el 1 de los 5, con el mismo, con el mismo sueldo, en el final, y por fortuna, pareció como un pantal, la remédita, la pelota en juego, y mueve la carga, el equipo de Alisson, no va a rincuorse, atrajo el pitillo, Valencia, la entrega a la pelota, se acomoda por la accidental, Ezequia Escobar, y está habilitando, para Hernández Arribonera, segundo palo, se levanta René, estaba ahora rechazando, el comodor, Costa Rota, Carbó, de San José, atacando el pitillo, el balón enviado, para el Boca, sentirme que, es que lo rica, se nos paurea, necesitamos que autoridades, inventas, que nada, se vuelvan a la tensión, en grande, terminamos el estadio, Canacio Girador, campaña de los antioqueños, y de perretería metro, al ataque del equipo americano, llevándose el balón, caí la pumbia, Fernando Monseco, juega retrasado, para Hernando Maturana, que ahora están a volando, y te quema la cerrada, la línea de volante, para Cepi Escobar, le pega el marco, rebota la pelota, bien colocado, el mejor, sin ninguna cuenta, venciéndose, llevó el fárico, adquirir un chavo, en el automópez, asegurar un gran futuro, automópez, se violaron, y si un chavo, 24, 26, autopista, con Vivoca, sin moto, y teléfono, 261, 34, 57, recorona, recorona, las papitas, son cristo, los platanitos, son cristo, chico, el trastorno, con el trastorno, con el trastorno, con el trastorno, cambia ahora, por la oriental, con el cubano, Hernandarío Herrera, se llevó el balón, levanta, el servicio, demasiado largo, pero para pelota, para el remol, y cita, se queda, con el bote, en el bote, cantito, y cita, paúl, 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 va un deporte, del bote, cantito, de remol, y cita, paúl, 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 usted lo hubiera sin ver, pero yo lo vi, y lo vimos, en milladas de personas, y de la parte, feliz, el cita, la segunda ciudad, de Colombia, la fea, de nada, es activa, rechazando, Carlos Vizcabos, teman, entrega, también, con Víctor Luma, metiendo, hasta los plazos, de alarga, entregando, para el bote, Santín, en torta, hasta ahora, la llegada, de William, por los tres, en casa, escomar, hermano, el balón, para la bombilla, envía adelante, para Carlos Vizcabos, pero volviendo, y dejando, el espárrico, para uno, Herrera, sigue con el espárrico, un beso, ahora, para el sartín, para William, por aquí, por el sartín, se guarda, para el marco, la beca, para William, el clave, ahora, lectora, la pelota, para el chiquillo, de la bolsa, levantando, centros, con el alcalde, y el alcalde, que llevó la pelota, sacándose del balón, prácticamente, el dominio, de Orlando Maturana, adiós, para el mejor, el número uno, de Colombia, de Renan Guita, poniendo, con el espárrico, el jugador, un barco, el beso, cierre, tocando, millonada, con Carlos Vicao, y se mete, ahora, la eliminación, para Guimarano, y se va a la pelota, para la princesa, apareció, estilosa, la reventó, y al alcalde, los capolazos, en el alcalde, el matadero, a los fines de semana, Mayley, parte de la zona, la barra, del barril, comando, que lo ubicó, y con el olvido, que se va a la pelota, de Gabriano, al verso, gol, de Gabriano, fuera de lugar, lo señaló, la venza, Boco, Bongo, está poniéndose, la muerte de aquí, Baranda, tocando, para el viejo, con el interactivo, acerraron, el jugador, Carlos Vicao, Andrés Estobar, la pelota, en el barco, Santín, cambia ahora, con Hernandarillo, ahora, acumulando el perfil, del salto, destaca, bien, el jugador, Anáxia, García, Peca, Hernandarillo, teca, paradicto, el luna, en este momento, se desequilibra, apareció, la franquilla, Junior, Millonarios, y aquí también, solo que vive, entre América, con el cuadro crítico nacional, en tanto, se acompaña, la fila, del lleno, es octagonal, contra 20, cambio de vehículo, recibimos en continuación, en la carrera, 70, dólaro, 44, de 76, esquina, a Fuerza, Curia, prestigio, base de cumplimiento, a Fuerza, Curia, sustambia, esencial de la línea, empezando por el sector izquierda, atacando, la suba, la correcta, por Hernando Maturana, dejada, René Riquista, cascando en la dispara, Ampulia, se ha eliminado, en la salida, de Faltuadar, que también está el número uno, el mejor, la pelota, que se bajo, de la última línea, en la subventiva, el otro, 92, y el 96, se ha cobrado, en el remate, la gente del cuadro americano, y también, el otro, 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 4 minutos sin odio el marcalante se activa el joven América 1 Nacional 0 los comunistas el final está presentando el fútbol en el sistema de ofensivo la paraca de centrales que nos está solicitando libertad pero el fundador Armando Maturana hay que darme de la privada realmente porque aquí el tour yo creo que se puede considerar el gol de la fecha porque es el gol de la grada de la pelada en el minuto 44 ya finalizando le da el turno para el medio de la América 44 minutos y medio el gol de la grada natural reclaman los jugadores del juego Atlético Nacional se jugó a la terrestre señala a la mitad del campo Lorenzo López y la lista de la primera deporte el primer tiempo del estadio olímpico Pascual Guerrero América del Cali 1 Atlético de la final 0 Buenas tardes Beto gracias los vecinos pues realmente o sea ese es el anhelo no solo mío sino de todos mis compañeros yo personalmente cada que entro a un campo de juego entro con muchos deseos porque lo que más me agrada es jugar y ahora se me da la oportunidad de jugar desde el principio entonces espero poner todo lo que usted de esta parte está para viviendo el equipo y lógicamente es a tu parte personal y el equipo ya